Tres ecuatorianos destacados fueron premiados en la 41ª edición de los Premios Eugenio Espejo. Beatriz Parra, cantante lírica consagrada en escenarios internacionales. El escritor huencano Jorge Dávila Vásquez también recibió el reconocimiento en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno. La perna se completó con el científico guayaquileño Manuel Cruz. A continuación veamos una nota con más detalles de los méritos de los ecuatorianos premiados. Manuel Cenadio Cruz Padilla, científico ecuatoriano, nacido en los ríos en 1947, ha recibido varios reconocimientos y publicado 52 obras. Participó en la segunda expedición ecuatoriana a la Antártida en 1990. Formó parte de la construcción de la estación científica Pedro Vicente Maldonado en las Islas Greenwich. Tuve la suerte de ser el primer becado en un convenio de cooperación entre la Universidad de Guayaquil, la estación Charles Darwin y el Parque Nacional Galápagos. En ese tiempo, Charles Darwin tenía una de las misiones de hospedar a todos los investigadores de cualquier parte del mundo que presentaban proyectos de investigación. Jorge Dávila Vázquez, escritor y gestor cultural, nació en Cuenca en 1947, ha dedicado más de 40 años de su vida a la creación literaria. Autor de María Joaquina en la vida y en la muerte, poeta y narrador que cuenta con varias obras traducidas al francés, inglés, alemán, portugués, italiano y hebreo. Prácticamente todo ha sido trabajar con la palabra, trabajar sacrificadamente en la escritura. Estoy muy contento de haberlo hecho, pese a todas las privaciones, a todos los sacrificios que ha significado. Beatriz Parra Durango, directora de la Fundación de Música que lleva su nombre, Río Bambeña, nacida en 1939, ha recibido varios premios durante su trayectoria artística. En 1960, ingresó al Conservatorio de Música Peter Tchaikovsky y cuatro años después obtenía su primer triunfo internacional. Yo soy artista, quiero salir, quiero cantar, quiero enseñar a cantar, quiero movilizar a la gente, en fin, es una bendición tener este arte.